Me deseas, puedes quedarte con la razón Pero las ganas solo te las quito yo Cuando estés en tu habitación y el espejo te hable de mí Anda, mientale el corazón, dile que otro te hace feliz Cuando estés haciendo el amor, tú te vas a acordar de mí Y de todo lo que hicimos Puedes hacer lo que quieras, puedes salir con quien sea Y borrar todas las fotos, pa' que nadie me vea Puedes desear mis llamadas, puedes no darme la cara Y jurar que tienes otro, que estás enamorada Pero no te creo, no te creo, no te creo nada No te creo, no te creo, no te creo nada Dile a todos que no te quise, cuéntales lo que no hice y lo que hice Que tus mentiras son buenas cuando otro se lo dice Baby, tú sabes bien que ustedes todos son felices Tú tienes los ojos verdes, te robes tus días grises Y es que lo natural no se ensaya, vayas donde vayas Vas a pensar en mí, eso no falla Dentro de ti te cajas una batalla Y es que tus ojos se ven, las cosas que tu corazón no calla Haz lo que tú quieras, di lo que tú quieras Y aunque tú no quieras, yo sé bien quién eres y quién era Tú vas a correr sola en la carrera Porque es que por mí, tú puedes hacer lo que quieras Puedes salir